Muy pronto, por Disney Channel, eh, digo, por YouTube... ...series. Cine. Su nombre es Voldemort. Filius, llámalo por su nombre. Tratará de matarte de igual manera. Disney. Al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. Morirá. Puedo formar parte de... Musicales. Y muchas cosas más.